Radio 5, Cádiz, Gastronomía. Hoy en Crónicas Gustativas... Olvera, panal de casitas blancas que se agarran a las peñas. Conservas en tus entrañas magia y hechizo de España, en tu mujer olvereña. Siendo ilipa se levantan tus cimientos, y hoy te elevas orgullosa y altanera, y sonríes cuando te llaman Olvera, no importa de dónde soplen los vientos. Tu castillo fue aliado de Occidente, tus murallas son reliquias del pasado, tu riqueza está en el alma de tu gente, y aunque algunos se sientan indiferentes, de tu pueblo seguirás enamorado. Olvera es un pueblo de la Sierra de Cádiz, de la ruta de los pueblos blancos, tiene una estampa muy bonita, tiene un castillo de origen árabe, la iglesia parroquial, y luego un caserío blanco que cae sobre la ladera de la montaña. Es también uno de los pocos pueblos en altura, está encima de una colina, y eso le da también unas connotaciones y unas características especiales. Francisco Párraga es el alcalde de Olvera. La gastronomía de Olvera se basa fundamentalmente en olivar, y por tanto lo que es la aceituna y lo que es el aceite de oliva, participan en la mayoría de los platos de la localidad. El cerdo es un animal característico de aquí, hay muchísimas granjas de cerdo, toda la chacinería. Uno de los productos más especiales que tiene la matanza del cerdo es el salchichón, el salchichón casero, el que se hace en las casas. Antiguamente la tradición era que en la romería, que suele caer más o menos en abril, pues es cuando se estrenan esos salchichones que han estado colgados y curándose durante bastante tiempo. La sopa pegada es un plato típico de Olvera, es el plato que nace de la cocina de los pobres, con unos ajos y un poco de aceite, y a lo mejor si había algunos espárragos silvestres por allí y se recogían, pues con eso se fabricaba una torta, parece como si fuera una tortilla, todo hecho a base de pan, ajo y aceite. Y es una cosa muy característica de aquí. La repostería, en el lunes de Quasimodo, pues se hace la torta del lunes, que es una torta que se hace a base de harina con aceite de oliva. En el carnaval hay también dulces típicos, las tortillas en el carnaval, los alfajores, los porborones. Digamos que tenemos una gastronomía bastante rica y bastante variada. La gastronomía olvereña derrocha sabores y variedad, aunque cuenta con un condimiento muy especial, el aceite de oliva. La unmana de estas tierras donde abunda los olivares. Son varias las almazares que producen este oro líquido. Nosotros hemos visitado la del Molino Las Pilas. Antonio Zambrana. Los aceites de olivera son, bueno, en calidad extraordinario, lógicamente. Son aceites que al paladar, son aceites que no amargan, que no pican, son un poco dulzones. Lógicamente eso lo da la aceituna. Aquí hay una mezcla de aceitunas, son olivares de sierra, olivares que son difíciles de mecanizar. Lo característico es la mezcla de aceitunas, lógicamente. Hay mucha hojiblanca, verdial duro, verdial blando, malteño, zarzaleño, en fin, hay mezclas de aceitunas. Predomina una variedad, la hojiblanca. Pero bueno, lo característico de los aceites es la mezcla de las aceitunas. Lo característico de los aceites es de la Sierra de Cádiz, lógicamente. Desde 1810, esta fábrica mantiene viva la tradición aceitera en un formato muy familiar. Así, al tener una producción muy limitada, ejercen un mayor control sobre la calidad de sus aceites. Tras la recolección, hay un primer control en la separación de las aceitunas que llegan a esta almazara. Antonio Zambrano nos explica la diferencia entre los distintos tipos de aceituna que se recogen y cómo afectan estas a la calidad final del aceite. Nos hemos enverado mucho, empezando desde el propio agricultor, en la recolección de aceitunas. Lo primordial es la recolección diaria, que esa recolección diaria venga a la fábrica, la traiga a la fábrica, y que sobre todo se separe la aceituna. Aceituna de vuelo, por un lado, aceituna de suelo, por otro. De la aceituna de vuelo, lógicamente, se saca un aceite extraordinario. Prácticamente la mayoría de los aceites son todos vírgenes, vírgenes, vírgenes extra. De la aceituna de suelo se saca un aceite que no es comestible, es un aceite lampante. Hay muy poco, sobre todo porque no es rentable la recolección de aceitunas en el suelo, se coge muy poquita cantidad, no merece la pena, y ya los suelos prácticamente no se cogen. Todo es aceituna de vuelo. Los aceites de la Sierra Norte de Cádiz tienen una distribución muy familiar. Son fábricas pequeñas, artesanales. Su calidad estriba en un comercio que casi no traspasa los pueblos blancos. Antonio Zambrana. El futuro de los olivares de la Sierra, francamente, es oscuro, es oscuro. Sobre todo porque son parcelas pequeñas de tierra, son explotaciones difícilmente mecanizables, se utiliza muchísima mano de obra, son explotaciones prácticamente todas familiares, pequeñas y familiares, lógicamente. Si este olivar necesitara de mucha mano de obra, que no fuera de la familia en sí, de la unidad familiar, francamente, no sería rentable, lógicamente. El niño que está estudiando en Málaga o en Sevilla, que cuando viene de vacaciones en el puente de la Inmaculada, por ejemplo, en diciembre, es cuando aprovecha la familia y en esos tres o cuatro días que tienen, recolectan la aceituna. Aparte del aceite, Olvera ofrece un tipo de uva muy característica. Tenemos un tipo de uva desde los años que se ha conocido aquí, que se llama perruno. La verdad que se ha perdido, la variedad del perruno se ha perdido y quedan aquí los cultivos antiguos, que tendrán 70, 80 años de antigüedad, y lo estamos conservando. Estamos haciendo un vino ecológico de la variedad perruno. Es un vino suave, de una graduación de 11 grados, 11 y medio, vino seco, seco afrutado, joven, ecológico, de la gara Ambrosio. Y la verdad que aquí será por el clima y la elaboración que le damos, pues está muy bueno, está aceptable. José Antonio Bocanegra es conocido en Olvera como Ambrosio, nombre que da a esta bodega olvereña que sigue sacando este vino perruno. Un vino que se extrae de una uva cuyas viñas esconden un secreto. Aquí donde, en un terreno que estamos hartos, no le caen enfermedades. La tratamos con azufre y cobre, que lo permitió en la agricultura ecológica y además que va muy bien. La viña está totalmente sin productos químicos. No tratamos herbicidas ni abonos, los abonos que le echamos son orgánicos. Es una uva que tiene una piel muy dura y entonces pues no le ataca las enfermedades. Lo único que tiene es mucho trabajo. La bodega Ambrosio, aparte del perruno, se atreve con otros vinos autóctonos. Tenemos tipo vino dulce, da un parecido al moscaté, un poco de vinagre también. Tenemos un vino tinto joven de unas plantaciones que se pusieron hace 10 o 12 años. Son uvas que no las tengo yo plantadas, sino que las compro. Y estamos elaborando, vaya, que está muy bueno. De hace 3 o 4 cosechas llevo haciendo un poco de tinto. Y para acompañar estos vinos en este ambiente serrano no puede faltar otro producto muy típico de Olvera, las chacinas. Juan García Conejo es fundador de Chacinas Conejo Olvera. Hacemos todo, menos en la curación de jamones. Pues la carne de los jamones y de las paletas, pues la metemos en el salsichón, que es nuestro plato fuerte. Y hacemos los productos que el cerdo da. Todo lo que da el cerdo lo fabricamos. Y es que estas carnes son autóctonas de su granja de Olvera. Las carnes proceden de los cerdos ibéricos que ellos mismos alimentan. Juan García. Yo empecé matando cerdos hace ya 50 años. Y entonces era muy difícil aprender. Yo aprendí a trompezones, como decía antes, equivocándome muchas veces. He tirado muchos jamones, pues se van haciendo exprimientos, exprimientos y se saca el jamón o el embutido de uno mismo. Muchos años de aprendizaje para elaborar unos embutidos caseros sin parangón, destacando, como comentaba Juan, el salchichón y el morcón. Un morcón es un trozo de carne, bien puede ser del jamón o puede ser de la cabeza del lomo, del cerdo ibérico, metido en una tripa gruesa. Pues eso va aliñado según los conocimientos que tiene el fabricante. Y del aperitivo en Olvera es sencillo pasar a los platos fuertes. La oferta gastronómica de restaurantes es variada. Así nos encontramos establecimientos con cocina tradicional y los que apuestan por integrar la innovación. Gabriel Alonso es el propietario del bar-restaurante Gaby. Allí ofrece los platos tradicionales de Olvera, pero les gusta innovar. Aquí va una de sus sugerencias. Nosotros hacemos una especie de flamenquines con jamón y torta de inerro sale, que suele medir sobre 40 centímetros. Y la verdad que tienen bastante aceptación. Y lo aceptado en Olvera como plato más tradicional, las sopas Pegas, comida cuyo origen se remonta a los aceituneros cuando tenían que pasar tres meses en los olivares para hacer la recolección. Las sopas Pegas eran el sustento de antaño durante este trabajo. Una base que es el pan y su aspecto final puede ser el de una especie de torta o tortilla. Ahí va una de las dos versiones de las sopas Pegas que hace Carmen, una vecina de Olvera. Son una sopa de pan que necesita ajo, pimiento y tomate. Bastante tomate. Se hace un sofrito y luego se rebanea el pan finito. Se echa sobre el refrito, se le echa agua y se le da una huertecita al pan hasta que esté un poquito hecha, que se quede como especie de una tortilla. Se queda como especie de una tortilla. Un poquito tostadita, sí, un poquito tostadita. También se hace con el ajo solamente y espárragos, espárragos trigueros, partiditos, se refrien con los ajitos y ya se le echa el pan. Y esas no llevan ni pimiento ni tomate. Y no nos podemos marchar de Olvera sin probar algún postre. Sin duda el más olvereño, las tortas del lunes de Quasimodo. Yolanda García, de la Pastelería La Gloria, nos cuenta el origen de este curioso dulce. El origen es que la romería de aquí es un lunes de Quasimodo. Después de Semana Santa, al lunes siguiente, es la romería aquí y es típica de ese día, de la romería de Olvera, el lunes de Quasimodo. Cada uno sí, coge su olivo la noche antes y nada, al otro día el lunes, pues debajo del olivo a comerse sus cositas. Es raro el que no lleva su olivo una torta típica de aquí, la torta del lunes. ¿Y qué es la torta del lunes? ¿Y cómo se hace, Yolanda? La torta del lunes consiste en aceite de oliva, almendra, matalauga, jojolí y el aceite, por supuesto, de Olvera, el aceite bueno de oliva. Se hace primero una masa madre con levadura, agua, harina, sal. Se deja reposar durante una hora, que es fermente, y luego se le echa su aceite de oliva con matalauga, almendra, canela, ajojolí. Se amasa otra vez y luego ya se va echando en sus correspondientes papeles y se hornea a 180 grados durante media hora. Y lista para comer. Buenísima. Pues con esta torta del lunes y el lunes terminamos nuestro paseo por la gastronomía de Olvera. Buen provecho de la semana y hasta el próximo lunes.